La Basílica de Guadalupe Hola que tal amigos, amigas, bienvenidos a un video más, me encuentro amigos nada más y nada menos que en la alcaldía Gustavo Amadero al norte de la Ciudad de México pues para presenciar uno de los mayores eventos que es la peregrinación de muchos peregrinos que arriban a la Basílica de Guadalupe se espera la llegada de millones de mexicanos que vienen de diferentes estados de la república si amigos, muchísimas personas ya antes dicho de diferentes estados de la república caminan, peregrinan, caminan miles de kilómetros pues para llegar a este recinto que es muy, muy, muy visitado por muchísimas, muchísimas personas de todo, de toda la ciudad, de todo el mundo se podría decir así que hoy amigos venimos a conocer parte de la creencia de muchas, muchas personas amigos, amigas, te invito a que te quedes a disfrutar de un video más vamos a estar conociendo muchísimas, muchísimas personas arribando a la Basílica de Guadalupe preparados, vamos a conocer un poco más aquí, comenzamos podemos ver a muchísimas, muchísimas personas arribando a la Basílica de Guadalupe este recinto pues muy visitado por muchísimas personas personas que creen en la religión católica muchísimas personas caminan kilómetros ya antes dicho para llegar a este lugar así que vamos a estar llegando a la Basílica lo tenemos nada más y nada menos que aquí enfrente la entrada principal a la Basílica de Guadalupe se espera a millones de mexicanos estén llegando en el transcurso del día vemos que la zona amigos está coordonada por muchísima seguridad ahí vemos el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública dando sus rondines por todo la Basílica amigos para una mayor seguridad para los visitantes llegamos a este recinto muy muy visitado por muchísimos, muchísimos mexicanos vamos a entrar la gente bailando por allá por todos lados porque si amigo 12 de diciembre en que se graba este video todo México de fiesta celebrando a la Virgencita así que vamos a ingresar a la iglesia amigos estamos en el interior de la iglesia van a iniciar me imagino que la misa en honor a la Virgen de Guadalupe quería enseñarte el interior de cómo es miles de personas se dieron cita a este lugar podemos ver por todos lados muchísimas, muchísimas personas venerando nada más y nada menos que a la Virgencita de Guadalupe una pequeña visita del interior de la iglesia amigos vamos a estar viendo muchísimas personas de rodillas es una manda que hacen ellos ahí vemos ahí vemos a la señora de rodillas y antes dicho amigos muchísimas personas entran de rodillas hasta este lugar para pues agradecer agradecer a la Virgen por un año más de vida o en realidad no sabemos aquí vemos amigos una pequeña danza participan muchísimas, muchísimas personas un recorrido por la Basílica de Guadalupe vamos a conocer el lugar en donde la Virgen hizo su primera aparición eso sí, hay que subir muchísimas, muchísimas escaleras pero vamos en compañía así que no será nada difícil así que no será nada difícil ahí pudimos notar amigos que hasta con sillas de ruedas son capaces de subir así que ahí lo tienen una vista desde las alturas de la Basílica de Guadalupe no puede faltar amigos el lugar en donde te puedes llevar la fotografía de recuerdo vamos a seguir a la manada de este lado y ahora vamos bajando cuántas personas se alcanza a ver a lo lejos miren aquí amigos aquí te plasman la moneda con la imagen de la Virgen ahí te plasman el retrato de la Basílica o de la Virgen o de los santos que tú quieras salen de este bello lugar aquí amigos es en donde hizo su primera aparición la Virgen todos se llevan la foto de recuerdo este lugar no puede faltar en su visita a la Basílica de Guadalupe amigos y por ahí amigos el mercado de recuerdo el mercado de recuerdo el cual no puede faltar llevarte un bonito recuerdo estamos llegando nuevamente a la plancha en donde inició el recorrido le dimos prácticamente toda la vuelta por allá estamos llegando nuevamente al lugar en donde se encuentran los danzantes los bailarines dando gracias a la Virgen muchísimas personas pasaron la noche aquí se quedaron para dar gracias y me imagino que es el momento de retirarse tomar un poquito de de energía y seguir con el recorrido de vuelta a casa la Virgen ¡Gracias! 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 Hasta aquí amigos, amigas Finalizando el recorrido de la Basílica de Guadalupe siendo un 12 de diciembre muchísimas, muchísimas personas dándose cita a este lugar, a este santuario muchísimas personas, ahí dando gracias, danzando, bailando dando gracias a la virgencita así que como siempre amigos, amigas doy gracias por haber llegado hasta esta parte del video, deja tu like es muy, muy importante tu like suscríbete a mi canal, deja tu comentario hasta la próxima con un video más, bye bye